Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros diputados, hace seis años inició en México una nueva etapa en materia de justicia penal, cuando el 18 de junio del 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que daba origen al nuevo sistema penal acusatorio y adversarial. A partir de entonces, se puso en marcha cambios importantes en la impartición de justicia. La transformación del sistema penal ha sido un hito que ha requerido un enorme esfuerzo de todos los órdenes de gobierno, así como de los tres poderes del Estado mexicano. En este sentido, el Poder Legislativo ha asumido su responsabilidad en tiempo y forma al aprobar las reformas necesarias para la implementación del nuevo sistema. El 8 de octubre del 2013 fue publicado el decreto por el que se reformó la fracción 12 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, facultando al Congreso de la Unión para expedir la legislación procedimental única. Los esfuerzos del Poder Legislativo culminaron con la publicación del decreto que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales el 5 de marzo del 2014. Dicho decreto establece que la entrada en vigor será gradual en los términos previstos en la declaratoria que al efecto emita al Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República sin que pueda exceder del 18 de junio del 2016. La reforma que se somete a su consideración el día de hoy busca subsanar una imprecisión, no sólo en la entrada de vigor de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que dio pie al presente dictamen, sino que de diversas leyes como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley Federal de la Defensoría Pública, debido a que existía una imprecisión legal en cuanto a la entrada en vigor de las reformas a nivel federal y a nivel estatal. Los tecnicismos de la reforma están debidamente sustentados en el dictamen que hoy se presenta. La razón fundamental de esta reforma radica en la armonización de toda la legislación en cuanto a su entrada en vigor y otorgar de este modo certidumbre jurídica en cuanto a la aplicación de la norma. En Nueva Alianza, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos como legisladores. Si bien sabemos que es necesario acelerar el proceso de adaptación al nuevo sistema penal acusatorio, estamos convencidos que lo primordial es contar con una legislación lo más precisa posible para no dar espacio a las controversias. Por este motivo, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, nos manifestamos a favor del dictamen, esperando que los esfuerzos que en conjunto hemos realizado puedan abonar a un sistema de justicia penal más justo y eficaz. Es cuanto, señor Presidente.